¿Qué pasa gente? En esta ocasión no os mostraré ningún truco o tips de Free Fire. Más bien vamos a ver lo contrario. ¿Qué youtubers son los que ven mis trucos y consejos? Al igual que ustedes, pues yo también tengo a mis youtubers favoritos y sería un honor para mí que alguno de ellos, pues mirando mis vídeos, pues aprendiera algún truco, algún tips o aprendiera algo de mí. También hay algunos youtubers que miran mis vídeos simplemente para copiarme, que muchos no sabéis eso, pero hay youtubers con muchísimos más suscriptores que yo que usan mi canal pues para sacar su propio contenido. Por eso en este vídeo os mostraré qué youtubers son los que miran a Whatsapp 11 y os aseguro gente que algunos de ellos os van a sorprender muchísimo pero que muchísimo. Solo espero que no se ofenda ningún youtuber por sacar información privada, simplemente lo hago para mostrar mi admiración hacia ellos, así que de verdad espero que no se molesten ninguno de ellos. Y si por casualidad alguno quiere conocerme, pues la verdad que yo estaría encantado a que se pudiera poner en contacto conmigo y que si por casualidad quiere que retire algo del vídeo, pues que me lo haga saber también. Y bueno gente, ya sin nada más que decir, vamos con los youtubers que ven a Whatsapp 11. Bueno gente, como sabéis, pues me gusta que aprendáis algo con mis vídeos, aparte de darles la información de qué youtubers son los que ven a Whatsapp 11. Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y todo lo que habéis visto hasta el momento es la forma que vais a tener que hacer si queréis ver qué youtubers os ven a ustedes. Yo lo hago todo desde el celular, por eso lo he hecho todo desde el principio, desde que entro en Google, como he puesto youtube.com, ¿vale? Es súper importante que pongáis youtube.com, no pongáis youtube.com y el país que sea de ustedes, sino tenéis que poner .com y después una vez que entréis ahí, pues le dais a la versión ordenador, ¿vale? De vuestro celular y ya os aparecerá todo así, como si estuvierais trabajando desde un PC, ya que yo no uso PC nunca, ¿vale? Una vez que hayáis hecho eso, ¿vale? Para los que estéis interesados en qué youtuber también os venga a ustedes, ¿vale? Si algún día queréis ser youtuber o ya lo sois, pues entráis aquí en YouTube Studio y le dais a la parte de estadísticas, donde está marcado la parte izquierda en rojo, ¿vale? Ese es el botón de estadísticas, pues le dais ahí, ¿vale? Y ahora pues salen unas opciones arriba, pues la parte que pone cobertura, pues le damos. Y ahora aquí en la parte de abajo de la izquierda, pues le damos ahí donde pone ver más. Después aquí, una vez que entremos aquí, sale una serie de opciones aquí a la izquierda, ¿vale? De gente que te han visto o páginas o cosas así, o dependiendo de qué parte te han visto. Y hay una opción que pone, pues, páginas de canal, ¿vale? Esa que he marcado exactamente ahora mismo. Ya haciendo todo esto, pues te saldrían los últimos 28 días, pero yo os quiero comprobar quién me ha visto durante el último año, ¿vale? Durante los últimos 365 días, que supongo que saldrán algún youtuber más que si lo pongo en la última semana, evidentemente. Así que, como estáis viendo, el primer lugar, pues, lo ocupo yo mismo, ya que soy el que más veo mis propios vídeos, ¿vale? Lo voy a ampliar un poquito para que podáis verlo un poquito mejor. Pero el primero soy yo, el segundo es Chequy, y el tercero es Alex Gennaro, ¿vale? El primero es Chequy, gente, mirad, es mi suscriptor, aparte de youtuber, es mi suscriptor más fiel. El segundo es Alex Gennaro, que como estáis viendo, son mis dos hermanos. La verdad que sí, son mis dos hermanos en YouTube. Ya lo sabéis, que lo he dicho muchísimas veces. El siguiente, y aparte les quiero dar las gracias, que los quiero a los dos muchísimo, pero que muchísimo, de verdad, la verdad. El siguiente sería Garena Free Fire, que yo creo que esto es Garena Free Fire Topic. Es un canal en sí, ¿vale? Pero no sé. Pero mirad, gente, ya uno de mis suscriptores también más fieles, que no sé si será suscriptor mío o no, es de Donato, gente. Hola, cracks, mi nombre es Donato, y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire. Me he quedado impresionado cuando lo he visto, porque ha visto 12 vídeos míos, con una media de casi 3 minutos. O sea, que ha visto bastante. Seguro que algún vídeo, pues, lo ha visto más que otro, estoy seguro. Y la verdad es que no tengo ni palabras, gente. No me imaginaba que de Donato me viera, ¿vale? Es increíble, así que es uno de los youtubers que me encantaría conocer, sinceramente. Y que ahora que sé que ve mis vídeos, pues, me encantaría. Aquí tenemos a Trevor T, que sé que muchísimos lo conocéis. Y, bueno, pues, es jugador de Free Fire también. Sube contenido muy parecido, pero que muy parecido al mío. Yo creo, sinceramente, que Trevor T es uno de los youtubers que copia algún contenido mío o algún título mío o alguna miniatura. Pero bueno, tampoco me importa. Y mirad, gente, el que está aquí, ¿vale? Lo hay y también ve vídeos míos, gente. Ha visto poco tiempo, sinceramente, porque se ve que la media virtual sesión es bastante poca. Pero algo ha visto mío o algo me conoce. Ya el monito seguro que lo ha visto. Mirad, gente, Tu Cosmopolis. No sé si sabéis cuál es este canal, pero es un canal muy, pero que muy famoso en Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Muy, pero que muy, muy famoso. También Free Fire Latin, también ve vídeo de WhatsApp 11, gente. El propio canal de Free Fire Latin. No sé cómo es así, pero ese propio canal, pues, me ve. También me ve Noticias Caracol, gente, que ya sabréis ustedes mejor que yo, que sois de Sudamérica en general, pues, sabréis qué es, gente. Me ve gente como Aquiles, ¿vale? Que para mí me parece, pues, uno de los mejores jugadores que existe en Free Fire. No sé qué habrá querido ver en mi vídeo, sinceramente, porque él lo sabe todo, la verdad. Así que también me ve gente como YoloAventura. Todos conocéis quién es Yolo, ¿vale? Todos lo conocéis de los cracks. Esta gente me parece en unos máquinas, sinceramente. Tuvieron muchos problemas en YouTube y la verdad es que estaría encantado también de conocerlos. A cualquiera de los que estoy nombrando, gente, porque si los estoy nombrando es por lo que he dicho antes, es porque siento una admiración hacia ellos. Y no tanto porque siga su contenido o no, sino porque son unos máquinas en YouTube y haber conseguido lo que han conseguido. Mirar a gente quién me ve. Vegetta 777. Este jugador es español. No sabía yo que jugaba a Free Fire. La verdad, porque yo todo el contenido que subo es de Free Fire. Así que no sabía que Vegetta jugaba a Free Fire. Me encantaría. Me encantaría. Si él jugara a Free Fire, pues... Que jugara una partida conmigo. La verdad es que me encantaría que Vegetta, un español, y siendo tan conocido como es él, me encantaría jugar alguna partida con él. Y vamos a pasar con alguno más. Pero la verdad es que Vegetta, sinceramente, pues... Tampoco me lo esperaba. Para nada me esperaba. Pero bueno, aún sigue quedando gente que os va a sorprender, gente. Todavía hay youtubers más grandes y más famosos todavía que ven vídeos míos, gente. Como estáis viendo aquí, pues... Alcadeno también ve vídeos míos que sube contenido también muy parecido al mío, ¿vale? Él es muchísimo más famoso que yo. Y sí tengo que decir que alguna vez, pues... He hecho algún vídeo no pensando en él, ¿no? Sino por referencias que él ha tenido, ¿vale? Así que... Por esa parte tengo que reconocer eso. También tenemos a otro tipo de jugadores como Skin, como Whatsapp, ¿vale? Que tiene un nombre muy parecido al mío, pero ya todos lo conocéis también en Free Fire. Es muy bueno. Y es un crack también, la verdad. Y es súper famoso y súper conocido. Bueno, tenemos a más jugadores como DeSantos. También jugador de Free Fire, que supongo que todos los conocéis. También a Cáceres Play. Y, gente, tenemos al más grande de YouTube. Increíble porque a Fernanflosi, que lo sigo a Fernanflosi, que me encanta. Y mirar, gente, ¿quién ve Whatsapp 11? Esto sí que no me lo creía, no me lo esperaba. Para nada me lo esperaba. Y la verdad es que, sinceramente, ha visto bastantes vídeos míos, ¿vale? Bueno, no sé si ha visto muchos vídeos, pero sí que lo ha visto durante bastante tiempo. Así que... Buah, gente, esto sí que no me lo esperaba para nada. Esto fue una sorpresa para mí la más grande del mundo, ¿vale? Que Fernanflos me viera. Sinceramente me hubiera encantado que me hubiera visto The Grefg, por ejemplo. No lo estoy pidiendo, ¿no? O algún español, ¿vale? Así, súper conocido. Aparte de Vegetta, que la verdad es que me encanta. Pero mirar gente con Fernanflos, que también me ve. Así que, por favor, Fernanflos, si te gustan mis vídeos y quieres conocerme, pues te invitaría a que te pusieras en contacto conmigo. Yo estaría encantado totalmente. Así que... Nada más, gente. Eso ha sido todo. Esos son los youtubers que ven Whatsapp 11 durante los últimos 365 días. Para mí, sinceramente, es un orgullo y un placer que hayan visto algo sobre mí, sea lo que sea. Aunque sean 20 segundos como le ha pasado a Luai, que la verdad que ha visto bastante poco. No me imaginaba la repercusión que podía llegar a tener mis vídeos. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible esto. Esto, gracias a la familia Guasera, que os quiero muchísimo, ya lo sabéis. Y nada, gracias a esos youtubers que me ven y que sí, como he dicho antes, que los quiero muchísimo y los admiro. Sobre todo los admiro en lo que han conseguido, que sé que no es nada fácil, gente. El mundo de YouTube es súper difícil. Es por eso por lo que los admiro y por el trabajo que hacen, la verdad. Así que nada, gente. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y la información. Si ha sido así, pues os invito a que le dejes un like. Si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas. Y si eres algún youtuber de los que he nombrado y quieres que quite algo del contenido, pues lo quito encantado sin problema. Entendería que no quisieras que pusiera esta información privada tuya. Aunque simplemente es que estás viendo un canal de WhatsApp 11. Tampoco estoy mostrando mucho más, pero lo entendería. Y si te quieres poner en contacto conmigo para hacer algún tipo de colaboración o simplemente por conocernos, pues encantadísimo estaría también. Así que, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!